Queridos oyentes de La Resistencia, bienvenidos al licenso, bienvenidos al espacio de entrevista de nuestro programa. En nombre de la producción Blanca Hawaii, en las redes sociales Aurora Muertes, a los mandos técnicos Oscar Madrid y en nombre de todos ellos reciban el cordial saludo de José Luis Sánchez. Hoy tenemos un invitado que además con eso cumplimos un compromiso que adquirimos en el programa Cero, en nuestra presentación en Las Ondas, que lo emplazamos a tener una entrevista tranquila, serena y con tiempo, y no esa primera toma de contacto, casi poco más que unos buenos deseos que tuvimos la ocasión de recibir de nuestro invitado. Nuestro invitado de hoy es una de las personas más polifacéticas que conozco. Es un licenciado en ciencias políticas, es politólogo, pero también es astrólogo, es escritor, es articulista, es docente, es analista político, es profesor en cosmograma, profesor del máster de desarrollo personal y de algo. Y el poco tiempo que lo conozco personalmente y lo poco que lo he podido tratar personalmente, lo veo como un hombre sencillo, un hombre muy bien armado intelectualmente, siempre advierto al conocimiento, un hombre muy empático, extraordinario comunicador y con una evidente espiritualidad. Es obvio que me estoy refiriendo a Robert Martínez. Robert, bienvenido al disenso, bienvenido a la resistencia. Muchas gracias por tu presentación, José. Encantado de estar en este programa de periodismo de combate, una auténtica referencia y un estilete intelectual en momentos en los cuales la verdad está en jaque y hay que defenderla con uñas y dientes. Robert, yo quería entrar ya a calzón quitado, haciéndote alguna pregunta que igual para los oyentes puede no tener demasiado sentido, pero me gustaría que me dijeras para ti qué es lo urgente y qué es lo importante. Es lo mismo que decir que es largo plazo y corto plazo, entendido urgente como corto plazo, importante largo plazo. Las cosas que vamos a mirar a largo plazo tienen que ver con la conservación, con la parte más yin, la más femenina, sería nuestra salud. Es importante siempre que tenerlo en cuenta. Todo lo que es largo plazo hay que ir cultivándolo lentamente. Cuando, por ejemplo, pensamos en hacer un cambio de sistema, eso es importante y es largo plazo. Se tiene que hacer poco a poco. No es con la horca, no es con una revolución a golpe de pistola. Eso sería adotar medidas urgentes para algo que es demasiado importante. Hay que cambiar un sistema estructuralmente desde las raíces. Así que todo aquello que requiere estructura, todo aquello que requiere un enfriamiento, un desapasionamiento, es importante. Mientras que lo urgente es aquello caliente, aquello que requiere de una respuesta vehemente, enérgica e inaplazable. Y estaríamos en todo lo que contiene o atiende, mejor dicho, a ese corto plazo. Serían las cuestiones más básicas del día a día con las que hay que lidiar. Para asuntos personales de trabajo, contestaciones que tenemos que hacer a mensajerías. Pero, sobre todo, lo más importante siempre es algo que requiere mucho tiempo, requiere mucha dedicación y no se puede resolver de un día para otro. Así que, para mí, lo importante es aquello que se fragua a largo plazo y lo urgente, lo que se tiene que abordar solo en un corto plazo. Si no sabemos de dónde venimos, es difícil saber a dónde vamos. ¿Sabemos a dónde vamos y sabemos, en actualidad, de dónde venimos? Para responder a las preguntas filosóficas, existenciales y metafísicas más importantes, siempre recomiendo empezar por principios de fractalidad. Es decir, dentro de nuestra pequeña escala, qué podemos encontrar de parecido a ese escenario que planteas, de dónde venimos y a dónde vamos. En los sueños que tenemos por las noches, algo que nos encontramos muchas veces es que estamos soñando y no sabemos bien cuándo ha empezado el sueño. O sea, cuesta mucho encontrar el punto de inicio. Estamos en medio del nudo, estamos en medio de una situación y, a veces, tampoco es claro cuándo está el desenlace. Es decir, hacia dónde vamos en un sueño nos vamos dejando arrastrar por una corriente onírica que, a veces, tiene un empuje tremendo y este sueño se mezcla con el siguiente, así que con el siguiente, hasta que, finalmente, si podemos poner un desenlace, despertamos. Pero no siempre despertamos inmediatamente después de un sueño. Muchas veces, lo que hacemos es volver a dormirnos, empalmamos o encadamos un sueño con otro y, finalmente, nos volvemos a caer otra vez en la inconsciencia. Si eso lo extrapolamos a nivel metafísico, nos damos cuenta de que, salvo que utilicemos técnicas de regresión hipnótica, y a veces ni con estas, cuesta mucho rastrear quiénes éramos antes de nacer. Es difícil, podemos especularlo, podemos darnos cuenta de que nuestro acceso memorístico retroactivo tiene dificultades, tiene barreras cognitivas, tiene velos de conciencia que dificultan el acceso, si bien se puede llegar, es una tarea complicada. Y hacia dónde vamos es algo que, si no lo decidimos consciente y voluntariamente, pasa como en los sueños. Somos arrastrados por la marea, por la marea mental, por la marea del condicionamiento social y cultural, por el adoctrinamiento, por la educación, por todo aquello que, en definitiva, está en nuestra psique. O dicho de otro modo, si no tomamos un control consciente, voluntario, meditado y maduro de nuestra vida, la vida simplemente nos va llevando. Otros van a tomar las decisiones por nosotros y nosotros, nuestra parte de responsabilidad va a ser, básicamente, responder, reaccionar a lo que nos están empujando otros. Así que, si queremos saber hacia dónde vamos, tenemos que hacer un autoexamen de corazón muy profundo para comprender exactamente cuáles son los anhelos esenciales que hay en nuestra alma. Eso que siempre ha estado desde el primer momento y de cuyo origen ni siquiera podemos tener ninguna certeza. Pero, desde luego, desde el inicio de nuestra vida consciente, desde el momento que notamos conciencia de que somos un ser aparente e ilusoriamente separado de la fuente y que tenemos una conciencia propia, ¿qué ha permanecido allí? ¿Cuál es el anhelo principal que puede ser servir a los demás, descubrir la verdad, comunicar, etcétera, etcétera? ¿Hacia dónde vamos? Cada uno va en su propia dirección. O, parafraseando también a muchos místicos, vamos hacia lo divino y venimos de lo divino por dar la respuesta metafísica. Pero, para no quedarnos simplemente con un titular sencillo, por eso quería desglosarlo en aquello que sí que podemos comprender. O sea, venimos de la esencia y vamos hacia la esencia renovada y evolucionada y trufada de experiencias. Pensaba esperar a entrar en este tema un poco más, pero me lo has puesto en bandeja al hablar del origen divino. Me dijiste en la primera entrevista que tuve contigo una frase que nunca la había escuchado. Es más, que siempre había pensado lo contrario. Como creyente siempre he creído que desde la ciencia, desde el conocimiento, no se llegaba a Dios. Siempre he sabido que la fe es un don, por lo tanto un regalo, no un mérito, pero que era muy difícil o que era imposible llegar a la fe desde el conocimiento. Y es más, en lo personal, siempre para mí la fe ha sido también una cura de humildad. Entender que no todo lo puedo entender y que hay cosas que tengo que aceptar que vienen así porque Dios no me ha hecho más inteligente para entenderlo. Y tú me dijiste en la primera entrevista algo parecido a que desde la ciencia se llega a Dios y que desde la ciencia lo que no se llega es al ateísmo o a la negación de Dios. Sí, sí, correcto. Ese es mi planteamiento. Quiero decir, la huella de lo divino está en todas las partículas de la creación. Y en el momento en el que uno empieza a examinar la obra de lo divino, la biología, la física, la química, se da cuenta de que hay un patrón inteligente que por fuerza tiene que estar diseñado por algo o por alguien. Podemos decirlo que la función de lo divino, esa función arquitectónica, creadora, diseñadora, puede ser que rebase el intelecto o por lo menos la forma en que tenemos nuestro intelecto como jugadores. Nosotros somos también creadores y diseñadores a una pequeña escala. De hecho, tú, por ejemplo, has creado este programa, lo has diseñado, le has puesto tus reglas, tu estilo, tu personalidad, tu filosofía, tu impronta en definitiva, la estás poniendo tú. Incluso esta entrevista la estás conduciendo tú, siguiendo todo tu orden. O sea, tú haces dentro de tu microcosmos ese pequeño mundo creado a tu imagen y semejanza. Todos jugamos a ser una réplica de ese creador dentro de un campo más pequeño de realidad. Entonces, cuando uno empieza a ver las mismas cosas en diferentes sitios, ves la firma o la huella de Dios, de la fuente o de como queramos llamarlo, en todas partes. Por eso, si bien el campo de juego es tan vasto, es tan grande, que hay muchas circunstancias vitales que cuesta muchísimo la tira y media de descifrarlas y algunas no se pueden saber mientras estamos en ellas. Es decir, necesitaríamos un campo de tiempo y de perspectiva muy grande para comprender lo que llamamos designios divinos. Es decir, si una cosa que pasa ahora luego tiene un eco dentro de 80 años, nuestra vida es demasiado corta para entender toda esa narrativa. Pero ya no es tanto por falta de conocimiento, de cognición, sino por falta de perspectiva, por falta de acceso al campo de cognición que nos permitiría descifrar todo eso. Entonces, lo relegamos a lo divino o a la fe cuando no podemos unir los puntos, pero los intuimos. O sea, los sentimos, sentimos que hay un orden, sentimos que hay una coherencia, sentimos que hay una congruencia. Hay una parte de nosotros que lo sabe. Lo sabe sin poder hilarlo, sin poder razonarlo, sin poder demostrarlo o sin poder articularlo de un modo empírico, lógico y aceptable por cualquiera. En ese sentido, la intuición precede, es superior a lo científico. Porque nosotros podemos tener un conocimiento de algo que es real y lo único es que científicamente no tenemos todas las pruebas para poder armar un discurso absolutamente impecable e irrefutable que demuestre que tenemos razón. Pero tal vez ya tiene razón. Y eso es lo que llamamos, o por lo menos lo que yo le llamo, la fe. La fe es el acceso a un campo de cognición superior que no tiene su equivalente inmediato a un nivel filosófico deductivo. O sea, no lo puedes traducir a argumentos ni deductivos ni empíricos sólidos para que cualquiera te pueda decir, sí, tienes razón, absolutamente. No, tiene que crear una resonancia en el otro para que lo pueda aceptar. Pero no es una verdad científica, sino que sería una intuición teológica, lo que llamaríamos fe o intuición. Entonces, Robert, ¿tú piensas que una sociedad a la que yo, al menos desde mi visión, la interpreto tan desarmada moralmente, tan alejada de valores espirituales, es capaz de resurgir nuestra civilización, es capaz de sobreponerse al momento en el que estamos, es capaz de sobreponerse sin que se haga una revolución individual de cada una de las personas que de verdad quieren transformar la sociedad? Si no hay revolución individual, no hay revolución colectiva ni se puede mejorar esa sociedad. O sea, y la revolución individual, desde mi punto de vista, pasa inexorablemente por, por lo menos, un atisbo de despertar espiritual. O sea, si no hay una conciencia espiritual, un principio trascendente, por básico que sea, no puede haber una verdadera ética. Porque, al fin y al cabo, como animales sociales o como seres biológicos, los instintos tienden o propenden a cierto nivel de depredación, de competitividad, de lucha y de eliminación del adversario. Son instintos naturales que como animales humanos tenemos. O sea, o la conciencia o baja a los instintos y, por lo tanto, el vivo al bollo y el muerto al hoyo, o nos elevamos y nos integramos. La elevación espiritual, el conocimiento espiritual, lleva a darse cuenta de que el otro es tu hermano, que el otro es tu reflejo, que el otro es una porción de ti. Y, por lógica, vas a querer que el otro esté bien para que tú también estés bien. Incluso, hasta egoístamente, vas a buscar el bienestar del otro para conseguir con ello un bienestar personal. Así que no existe la posibilidad de una evolución colectiva sin ese correlato espiritual. Porque llegas de manera lógica a la conclusión de que el bienestar del colectivo pasa por el individual y que sin esa cosmovisión espiritual de soporte, la ética personal cae de plano en el momento en el que hay hambre, en el momento en el que hay guerra, en el momento en el que hay conflicto. La ética cae por el desguace. Es muy difícil que un ser humano se mantenga moralmente impecable cuando vienen maldadas si no tiene un soporte espiritual que lo sostenga. Porque solo con la fidelidad y con la lealtad es insuficiente. Robert, me estás hablando de referentes espirituales, de necesidad de cambio interior, pero no necesitaríamos tener unos referentes humanos, religiosos, de los que carecemos. Yo, por ejemplo, soy católico y antes uno tenía referentes y ahora miro al Vaticano y carezco de ellos, miro a la curia española y carezco de ellos. ¿No necesita un hombre de unos puntos de referencia que le ayuden a esa improspección, a esa búsqueda en sí mismo en el sentido correcto? Si bien es recomendable y podría ir bastante bien, en la práctica y en la realidad uno tiene que guiarse por su propio criterio moral, porque quiero decir que al final puedes tenerlos o puedes no tenerlos. Y si no los tienes no puedes encontrar eso divino, esa ética dentro de cada uno, no puedes encontrarlo en ti mismo. De hecho, el derecho natural se basa precisamente en eso, que interiormente las personas pueden distinguir fácilmente el bien del mal y muchas veces se puede entender, por lo menos el mal es bastante sencillo, como aquello que detestas que te hagan no lo hagas, salvo que al otro le demorbe o lo que sea, pero por lo general tener como norma empática básica, tratar de comprender al otro para saber lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que detesta, lo que no, y también comprender sus motivos. Es decir, pues hay gente que a lo mejor le molesta que tengas éxito porque siente envidia, pero eso es una falta clara del otro y no es algo que por defecto tengas que respetar. Entonces, cualquier persona creo que tiene capacidad para reflexionar éticamente, para reflexionar filosóficamente sobre lo que está bien y sobre lo que está mal, y si bien unos referentes espirituales, personas ejemplares, rectas en su comportamiento y su obra serían recomendables, realmente no las tenemos. Se habla, por supuesto, de culturas en las cuales están los gurús como maestros que han desarrollado un altísimo nivel de impecabilidad, de autoconocimiento, de calidad introspectiva, que sirven como referentes éticos, morales y de comportamiento. Lo que pasa es que los vemos más en la literatura y en las obras de ficción que en la realidad. Luego, cuando empezamos a rascar un poco, nos damos cuenta de que la mayoría de los gurús tienen títulos sectarios o acaban flirteando con las muchachas o acaban, bueno, envueltos en escándalos. Es realmente complicado encontrar en la realidad y en el mundo que tenemos referentes reales. Podrían ir bien, desde luego que irían magníficamente bien. El problema es que en la práctica, si los hay, hay muy pocos y, en todo caso, hay que tomar con pinzas aquella parte de ellos que nos puede alumbrar. Desde mi punto de vista, si pensamos en las personas que conocemos parcialmente, todos tienen algo admirable, todos tienen algo ejemplar, todos los seres humanos tienen algo valioso en los cuales nos pueden dar una lección. Entonces, para mí, si bien no encuentro un referente unívoco, una persona que diga que es ejemplar de pies a cabeza, en todas puedo encontrar dados mayores o menores de virtuosismo y de ejemplaridad. O incluso, en el peor de los casos, puedes convertir a un mal ejemplo en un contraejemplo, porque lo contrario a lo que está haciendo la persona es la virtud. Así que, realmente, ese espejo de lo divino también lo podemos encontrar en cualquiera. Y también, pretender encontrarlo todo en uno es algo bastante decepcionante, bastante frustrante, porque es muy raro que una persona pueda adquirir y aglutinar todas esas virtudes teologales y ser ejemplar de pies a cabeza. Así que, también, lo divertido y lo interesante para darle una oportunidad a todo el mundo es, bueno, ¿qué puedo aprender de bueno y de moralmente ejemplar de esta persona que tengo delante? Porque seguro que la persona que tienes delante, algo va a ser sorprendentemente extraordinario. Robert Martínez, ¿qué le pasa a un mundo avanzado científicamente y tecnológicamente hasta límites insospechados, donde el número de suicidios juveniles se ha disparado en España, donde los problemas psicológicos y, sobre todo, de gente joven están absolutamente en cantidades estratosféricas, donde el uso de benzodiazepinas y otros psicofármacos antidepresivos por parte del médico de atención primaria se han convertido en, puede que era el argenal terapéutico más utilizado. ¿Qué clase de enfermedad tiene la sociedad actual? Para empezar, uno de los principales motivos está en que la medicina y la psicología han avanzado por unos derroteros casi exclusivamente paliativos. Jamás se ha abordado, por lo menos desde la medicina moderna, las auténticas causas de los trastornos, de las enfermedades, de los desequilibrios, en definitiva, del malestar del individuo. O sea, jamás o prácticamente nunca se va las verdaderas causas y la verdadera prevención. Si esto es muy notorio en la medicina que atañe especialmente a lo físico, en cuanto concierne a la psicología, allí el déficit es igual de palmario. Básicamente, en la psicología moderna, lo que vamos a ver es todo tipo de relatos que lo que se limitan es a describir síntomas, clasificar a las personas, clasificar esos síntomas y también ofrecer una respuesta farmacológica para apaciguar, ocultar y esconder debajo de la alfombra esos síntomas. Jamás para ir a las verdaderas causas, a las causas fundamentales que te llevan a resolver esos conflictos. O sea, la disciplina psicológica ha desarrollado algo parecido a una tecnología avanzadísima de diagnóstico. O sea, es, digamos, precisa hasta el paroxismo a la hora de describir todo tipo de aberraciones y síntomas, pero que ha trabajado muy poco en las verdaderas causas. Hay muchas causas de problemáticas psicológicas que son simplemente circunstanciales. Si uno está en un trabajo abusivo, en una situación abusiva, está siendo tratado como un criminal y esto creo que tenemos casos bastante evidentes en nuestro alrededor. O sea, si uno recibe una presión psicológica constante, lo lógico es que decaiga, que sufra estrés y que eso pueda devenir en algo patológico, que para adaptarse, para sobrevivir el organismo, hace lo que sea. Hasta el punto, pues, de acabar con la propia vida, porque el sufrimiento es demasiado fuerte. La vida humana, la vida propia, no está en el primer lugar de nuestra escala de valores y a un nivel general. Por delante está el bienestar propio de los seres queridos. Por eso el suicidio es una opción muchas veces razonable para mucha gente, porque dices, bueno, prefiero morir que sufrir. Es un razonamiento bastante lógico. Y no digo que sea la mejor solución, porque desde luego no la es. Pero nos encontramos con una abundante falta de herramientas para entender el mundo en el que vivimos. Si uno vive una situación que es evidentemente de abuso psicológico, pero que está normalizada socialmente, la persona, además del abuso psicológico, siente una culpa que además no puede compartir. Siente culpa, siente vergüenza, no tiene el apoyo del entorno, y no solo no tiene el apoyo, sino que encima recibe todavía un extra depresión del entorno en cuanto protesta o verbaliza su malestar. Entonces nos encontramos ante un sistema que es cómplice y unas personas que muchas veces, hasta con buena intención, acaban siendo cómplices de una sociedad perversa, donde lo lógico es que el individuo se encuentre como una puñetera cabra, porque realmente lo tiene muy difícil para prosperar psicológicamente en este entorno. Entonces no me sorprende nada las tasas de suicidio, porque vivimos en una matrix esclavista, mafiosa y perversa, donde se ha normalizado el abuso. Entonces hasta que no se empiece a tomar conciencia de cómo se producen estos abusos y qué herramientas y mecanismos tenemos para defendernos ante ellos, lo normal es que la gente caiga en picado y ni siquiera sepa bien de dónde le vienen las hostias. De todas formas, Robert, cuando estabas hablando de que mucha gente, y es cierto, dice para sufrir prefiero morirme y que hasta puede resultar un planteamiento lógico y huyendo del victimismo más impuesto por las religiones que por la fe de que a este mundo hemos venido a sufrir, no puede ser cierto que también nos falta un poco de capacidad de sufrimiento, no puede ser que la gente sufre muy poco o sufrir en comparación con quién. Mira, mi hija tiene 23 años, es guapa, estudia en la universidad, todo le va bien y el más mínimo problema hace que le parezca que la vida es una porquería. Y yo cuando tenía su edad ya llevo un año viendo todos los días morir cientos y cientos de personas y tengo otra actitud ante la vida. No puede ser que el hombre haya querido desterrar tanto el sufrimiento que no entienda que también forma parte de la naturaleza humana y del plan que tenemos en esta tierra. También es sufrir, igual que el amar, el vivir, el reír, que sufrir forma parte del ser humano. Sí, yo estoy de acuerdo contigo y también te vendría a decir, tu caso es extraordinario, es decir, psicológicamente tú tienes un nivel de potencia, de resistencia y de resiliencia muy pero que muy por encima del promedio. Entonces, si bien es un caso que es real y que evidencia y da pie o refuerza el argumento que estás escribiendo, vemos que es algo poco común. Eso es como decir, bueno, sí, Cristiano Ronaldo pega unos saltos de la hostia, pero no es más que una excepción, más que la norma. Y estoy de acuerdo en que obviamente tú has encontrado en ti mismo esos recursos psicológicos para subsistir, para mantenerte firme, para mantenerte fuerte ante circunstancias de extrema presión, pero no es lo habitual. Somos muy pocos los que tenemos una vocación de introspección, de soportar sufrimiento, tenemos esa predisposición, esa fortaleza psicológica, pero no es lo habitual. O sea, por cada persona que resiste muy bien la presión o que la aguanta mejor que otros, la mayoría sucumben. Y en eso también tiene que ver mucho la educación que recibimos, en las cuales cada uno escoge aquellas estrategias adaptativas que mejor le funcionan para prosperar. Y digamos que las estrategias victimistas a veces son funcionales, a veces funcionan, y hay quienes optan por esa estrategia, sobre todo si tienen a su alrededor personas que les van a asistir. Claro, si no las tienes, te tienes que espabilar, pero el que tiene alguien que le ayuda, el que tiene cerca personas que son solícitas, puede utilizar el comodín de la víctima, y es una estrategia adaptativa válida, aunque luego se paga, evidentemente. La estrategia de la víctima perpetúa el sufrimiento, perpetúa el victimismo y, sobre todo, reduce la cantidad de anticuerpos ante las dificultades de la vida, lo cual se paga carísimo. No es una buena estrategia, pero es útil en ese corto plazo. Tú lo que estás planteando es algo que me parece perfectamente válido y en lo que estoy completamente de acuerdo, que es, vamos a pensar a largo plazo, porque lleves la vida como la lleves, en algunos momentos vas a sufrir. Lleves la vida como la lleves, en algunos momentos te vas a frustrar, lo vas a pasar mal y seres queridos van a sufrir y vas a sufrir tú con ellos. O sea, que mejor que empieces a desarrollar herramientas para aprender a lidiar de la manera más inteligente posible y más armoniosa y amorosa posible con ese sufrimiento. Porque es que te lo vas a comer sí o sí. Es una, digamos, un encontronazo ineludible, salvo que te muera cuando tienes un año o algo así, o sea, salvo que tengas una vida extremadamente corta. Vas a lidiar con el sufrimiento sí o sí. O sea, que lo mejor es aprender a entender su etiología y la manera de reducirlo. Y por eso también la psicología, bien entendida como la introspección y el autoconocimiento, de cómo funciona la psique humana, la filosofía y sobre todo la espiritualidad, te ayudan a darle una respuesta tanto técnica como emocional a ese sufrimiento. Y tanto, Robert. El Evangelio de hoy, esta mañana, lo leía, era extremadamente breve, era una frase y decía algo así como no os preocupéis por la carga porque la carga no pesa tanto y yo después voy a estar con vosotros. Y yo reflexionaba después de leer el Evangelio y decía, pues es verdad, es que la carga pesa en función ni siquiera de la espalda que tiene uno ni de la fuerza que tiene, sino de lo que permite que ese peso le socave. Pero en cualquier caso, me has puesto también más fácil el paso al siguiente tema porque tú al final eres hijo de unos padres que te han ayudado a desarrollar todas las herramientas que tienes e incluso a conducir tu vida por el camino en el que la has conducido. Y quería llegar al punto de la educación precisamente frente a la Agenda 2030, frente a este estatalismo que dice que los hijos son del Estado, que no son de los padres. Bueno, el que los padres sepan educar a los hijos de una manera no sobreprotectora, que les sepan ayudar a superar las circunstancias difíciles, que les sepan mostrar que la vida no es solo un camino de rosas. A lo mejor que combatamos todo aquello que hemos hecho mal de querer tanto a nuestros hijos que no les hayamos dejado pegarse los golpes que se tenían que pegar solos, tener los accidentes que tenían que tener, suspender las asignaturas que tenían que suspender o tener los desamores que tenían que tener. A lo mejor en esa superprotección no estamos también limitando nuestra capacidad de aportar a nuestros hijos, de educar, de enseñar y de dar herramientas. Desde luego, a nivel pedagógico, nos encontramos simplificándolo extremadamente con un planteamiento más masculino y otro más femenino. Entendido el masculino como más duro, más directivo, más dejar que el otro se estrelle, darle libertad, darle pautas y enseñarle que la vida es difícil y otro más, simplificándolo mucho, redundo, más femenino que tiende más a proteger, cuidar, amar incondicionalmente. Y lo ideal en cualquier modelo educativo es una mezcla de los dos. Normalmente, desde la perspectiva social, nos encontramos o uno o el otro, o los dos, pero en modo extremo, o una sobreprotección extrema, patológica y absurda en algunos temas, y luego una frialdad, una dureza y una agresividad también injustificada en otros. o sea, que es lo que finalmente constituye lo que llamamos el MKUltra, que es ese contraste extremo entre la dureza y la sobreprotección. Te animo escandalosamente, obscenamente en algunos puntos, hasta el punto que te convierto en un inútil y en otros, venga, de repente, venga, espabílate, como pasa muchas veces cuando llegas a un trabajo que no te explican absolutamente nada y ya el primer día te meten en un marrón tremendo sin haberte dado ninguna directriz, ninguna formación ni nada, digo, eso es extremadamente masculino y en otros directamente donde protegemos al becario y no le dejamos hacer nada, no vaya a ser que se estrese. Finalmente, pues tenemos ahí un inútil, asustadísimo y lleno de complejos. En esa sociedad, digamos que la mayor dificultad, y ya no hablo de solo la sociedad sino un individuo, es allá un equilibrio entre el principio masculino y el femenino. He entendido que todos tenemos una pequeña porción de ambos o una gran porción de ambos, pero en definitiva tenemos que hallar ese equilibrio en nosotros para luego poder llevarlo a la sociedad, para poder comunicarnos con los demás, poder tratarnos con los demás con ese punto exacto o por lo menos buscando ese equilibrio entre respetar la parte masculina y la femenina del otro y también la mía femenina y masculina. Esa parte más dura, directiva, de autosuficiencia y otra más femenina más de cooperación, de empatía, de diplomacia, de conexión con el otro. Esas dos deberían estar en equilibrio si queremos que la sociedad funcione. Si solo somos machos y guerreros, nos acabaremos matando y si solo somos hembras cooperativas y diplomáticas, finalmente no haremos nada. Nadie hará nada, nadie cambia la bombilla, nadie hará absolutamente nada de valor porque nadie querrá violentar a otro. Entonces, nadie dirá una cosa más alta que la otra, nadie dirá la verdad si esta es incómoda, etcétera, etcétera. Tiene que haber un equilibrio entre esos dos principios si queremos primero que el individuo sea saludable y luego que desde ahí se pueda construir relaciones saludables. Bueno, yo creo que Robert Martínez puede ser acusado de extremadamente fascista porque está hablando de rol masculino, rol femenino y está obviando los otros 16 géneros que la señora Montero ha admitido como posibles en España. Sí, desde luego me considero un extremo fascista por simplemente no incluir los otros géneros que en este caso en astrología no nos los han enseñado. En astrología nos enseñan los arquetipos masculinos y femeninos que además tienen múltiples niveles de expresión porque no es lo mismo padre y madre que niño o niña o que macho y hembra sino que hay pequeños matices diferenciales pero los otros géneros los no binarios los fluctuantes el género neutro y todos estos bueno, el neutro aún te lo podría comparar. Fíjate, el género neutro que representaría dentro de la psique la esfera intelectual. La esfera intelectual sí que tiene una connotación que busca precisamente esa equidistancia entre lo masculino y lo femenino. Digamos, cuando hablamos de la verdad la verdad no es un concepto ni masculino ni femenino. Estamos hablando de algo que no tiene género. Entonces, sí que existiría ese género neutro te podía aceptar el tercero. El neutro sí. Los otros ya son pajas mentales y si quieres denunciarme la montera que me denuncie. Y en este escenario y le pregunto ahora al politólogo en este escenario donde esto no te lo enseñan en la astrología pero sí en la facultad de ciencias políticas en la actual te enseñan todas estas cosas. Bueno, mi hija estudia enfermería y tiene una clase de enfermería de género y le enseñan un montón de estupideces como estas. Con esta armadura intelectual que empieza ya en los niños de tres años enseñándoles a masturbarse en contra de sus zonas erógenas hasta el dominio absoluto del pensamiento único a través de los medios de comunicación con todo este bagaje es con lo que se está armando una sociedad ¿cómo va a poder esa sociedad liberarse de todo eso para producir esa ruptura? ¿Cómo producir esa revolución interior de la que hablábamos al principio para transformar las estructuras políticas económicas y sociales que convierten en un mundo absolutamente injusto y cada vez más infeliz la sociedad en la que vivimos o la patria en la que nacimos? Entiendo que va a ser una mezcla de diferentes factores. Por una parte los padres tienen un papel fundamental y absoluto para tratar de reducir la sangría porque delegar la educación de tus hijos en las instituciones es muerte o sea es venderlos al lavado del cerebro más aberrante que uno se pueda imaginar. Entonces los padres deberían ocuparse de sus hijos para por lo menos tratar de contrarrestar la propaganda en algunos casos era difícil pero por lo menos intentarlo por lo menos que no den su brazo a torcer fácilmente el padre la madre uno por lo menos si tiene cierto amor por sus hijos que se implique hasta que el hijo ya le ponga un límite y diga basta ya me estás molestando y bueno pues por lo menos dejar siempre esa mano tendida para llegar a la otra persona. Segundo hay una parte de la sociedad que como están sosteniendo teorías que son delirantes que en su mayoría son impracticables que van a traer todo tipo de aberraciones como ya se puede ver en el mundo del espectáculo con las mises que son todas trans o en el mundo del deporte especialmente en el deporte femenino donde hombres que se han cambiado de sexo pues se van las mejores marcas yo creo que son los puntos de líneas rojas donde ya eso se dice bueno se nos está yendo de las manos o sea entiendo perfectamente que uno no pueda o que no deba discriminar a una persona que se ha cambiado de sexo lo que no puede ser pues es un hombre que se cambia de sexo que ni siquiera bueno que ni siquiera se cambia de sexo que se identifica con el sexo contrario para ir por ejemplo en lugar de una prisión masculina a una prisión femenina un preso que haga eso y que luego se ponga a violar a las presas eso es un absoluto delirio que la Miss Universo sea un hombre pues es un delirio que bueno todo eso yo lo que creo es que se les va a ir de las manos y no hace falta que lo digamos nosotros es que la gente común va a decir a ver esto no me parece bien a mí me da igual si en una serie de Netflix haya transexuales eso me da exactamente igual es ficción es espectáculo no me molesta especialmente pero claro cuando ya empieza a haber discriminaciones negativas muy fuertes ahí sí que hay una línea roja en la que creo que la sociedad normal y corriente despertará de hecho mucha gente vamos a decirlo de los más normales y corrientes de mi entorno se llevan las manos en la cabeza tanto por la prematura educación sexual de los niños como por todas estas leyes de sexos inventados y géneros inventados que lo que hacen es desvirtuar el mundo en el que vivimos empezar a crear leyes que son injustas bajo una supuesta discriminación positiva hacia un colectivo creas montones de discriminaciones negativas hacia otros esas leyes son directamente injustas son arbitrarias y obviamente van a crear conflicto social yo creo que eso se acabará cayendo por su propio peso pero Robert no nos inventamos problemas que no existen porque los que hemos estado muchos años en países donde la gente pasa mucho hambre sabemos que allí la bulimia y la anorexia no existe los que hemos estado tres décadas en países donde muere mucha gente todos los días donde asesinan gente todos los días donde caen bombas todos los días la gente ni siquiera tiene depresión lo que tiene es angustia todos estos problemas de percepción de sexo o género diferente no son problemas inventados del mundo moderno absolutamente claro son problemas del primer mundo y que surgen precisamente en el momento en el que las necesidades básicas están cubiertas cuando las necesidades básicas están cubiertas entonces uno dentro de esa pirámide de Maslow empieza a escalar hacia otras problemáticas eso también desde la perspectiva más metafísica en la que me desempeño lo que te viene a demostrar es que por mucho que uno blinde a nivel de necesidades básicas todo aquello que aparentemente necesita para ser feliz eso es una trampa no funciona de esa manera uno puede tener un trabajo que le gusta que está bastante bien puede tener un sueldo aceptable puede tener una pareja que le quiere y que le gusta puede tener una familia donde todos están saludables aparentemente ha cubierto todas las necesidades básicas eso no da felicidad o sea los problemas las problemáticas que tenemos en el mundo se fractalizan si tú superas los problemas de un nivel automáticamente esto se te relaciona al siguiente nivel y luego al siguiente y así sucesivamente por eso la visión espiritual lo que te dice es que si no hay una columna vertebral una espiral creciente evolutiva si no hay un principio de reconexión con lo divino los problemas se van repitiendo en cada nivel no los puedes sortear una persona que por ejemplo ha resuelto completamente el problema económico o sea que tiene una es multimillonario los clásicos niños que nacen pues en una familia de muy pudiente son más felices no son más felices tienen otros problemas muy distintos si pensamos por ejemplo en un monarca en el rey de España yo creo que prácticamente nadie envidia la vida del rey de España a la gente le puede caer mal el rey por lo que representa pero no creo que nadie se quisiera cambiar por su vida la verdad parece una vida totalmente condicionada por un montón de gente donde tiene que estar siguiendo normas para ser un rey no reina y además tiene que estar obedeciendo su día a día tiene que ser una obediencia permanente de unos y otros no parece una vida que goce de mucha libertad esos son privilegios bueno déjame permíteme dudarlo pues lo que me viene a demostrar eso es que no hay una serie de condiciones externas objetivables que te conduzcan a la felicidad si bien hay condiciones externas que te pueden crear un sufrimiento bastante garantizado cubrirlas no te da la felicidad y esa las problemáticas psicológicas de me han mirado mal en el instituto me voy a pegar un tiro me voy a suicidar vienen a demostrar que si has solucionado un problema pequeño o mejor dicho si alguien te ha tapado ese problema pequeño porque la persona no es que haya superado el problema de autoabastecimiento alguien le está cubriendo ese problema tus padres están pagando las cosas ese problema tú no lo has resuelto lo has tapado y lo has parcheado por eso el ser humano tiene que alcanzar ese autodesarrollo esa autosuficiencia espiritual y personal para poder realmente decir vale yo me he hecho a mí mismo he conseguido sobreponerme a las dificultades de la vida y me he enfrentado a los problemas básicos esenciales de la vida en cada nivel no hace falta que te vayas a un país donde no hay de comer para experimentar eso pero sí que puedes experimentar a tu escala la carencia puedes experimentar a tu escala la frustración el desamor el deshonor el miedo lo puedes experimentar en todas las escalas y tienes que lidiar con ello si no lo que vamos a ver es pues eso los problemas de los niños malcriados los problemas de los ricos los problemas del primer mundo digo ¿por qué? porque no se soluciona parcheando el ser humano resuelve los problemas cuando los afronta y es capaz de encontrar una respuesta por sí mismo ¿puede ser el problema de Occidente el problema del primer mundo haber conseguido la calidad de vida perdón el nivel de vida frente a la calidad de vida el bienestar frente al bien ser el haber llenado nuestras neveras para haber vaciado nuestras almas para mí no es un problema en sí mismo porque se puede llenar el alma con el estómago lleno o sea no es incompatible una cosa con la otra o sea es decir si no estamos la perspectiva de que necesitamos sufrir para aprender que a veces mediante sufrimiento es más fácil que pongamos en perspectiva el valor de las cosas eso es cierto o sea normalmente sentimos más afecto por alguien cuando estamos en riesgo de perder a esa persona que cuando aparentemente la tenemos asegurada o sea eso nos ayuda el contraste el sufrimiento el dolor la pérdida nos ayuda a poner en contraste las cosas que queremos y las cosas que no queremos eso nos puede ayudar pero que no sirva como pretexto bueno pues entonces quiero sufrimiento para aprender mucho digo bueno pues si podemos aprender por las buenas creo que también es posible es verdad que muchas gente muchas personas se pueden apoyar en ese bienestar ficticio creado desde afuera y llevarse una idea equivocada de quién es y de lo que ha conseguido eso es cierto de ahí la importancia cuando una persona quiere crecer personalmente en su vida es cambiar permanentemente de escenario lo que se llama a veces salir de la zona de confort y es bueno vuelve otra vez a sentirte pequeño para recordar esa sensación sentirte pequeño frente a otro sentirte estudiante frente a un maestro sentirte torpe frente a alguien que es más virtuoso sentir que todavía tienes cosas que aprender si uno se instala en una zona de comodidad una zona de bienestar permanente puede caer en una arrogancia y sobre todo en una falta de perspectiva pero también tenemos el lado contrario personas que están tan encerradas en el sufrimiento que ya casi ni recuerdan esa sensación de bienestar de realmente sentirse dueños de su vida sentirse con control por eso a pesar de que las ventajas materiales que trae Occidente puede servir como pretexto a muchas personas para creerse lo que no son yo no las pondría como culpables digamos que la responsabilidad sigue siendo el individuo si te damos ventajas y no las aprovechas entonces el problema es del individuo y no de las ventajas que se le han dado la falta de dirigentes de líderes dirigentes políticos empresariales mediáticos que tengan verdadera talla moral talla espiritual y talla intelectual no puede ser también que rebaje las pretensiones de crecimiento a estos niveles del ser humano absolutamente porque no hay referentes de hecho ni en lo intelectual ni en lo filosófico ni en lo político ni en lo religioso prácticamente no hay referentes y tenemos que hablar de personas virtuosas en este mundo cuesta encontrarlas y como decía antes las encontramos en cosas muy puntuales si encontramos escritores que son brillantes narrativamente hablando otros en cuanto a su destreza en el uso de la palabra otros en cuanto a su documentación histórica otros en cuanto ingenio otros en cuanto a capacidad narrativa de acción encontramos referentes parciales pero sobre todo en el mundo de la política en el mundo del liderazgo no encontramos prácticamente a nadie pero es que casi ni si rastreamos la historia es más fácil aparentemente encontrarlos en el pasado porque precisamente sacando cuatro frases de contexto podemos idealizarlos y hacerlos mucho más grandes de los que era pero realmente si nos basamos en lo que es la política actual no hay referentes o sea todos los políticos que prácticamente nos encontramos son mentirosos son corruptos no cumplen nada de lo que prometen su retórica muchas veces es vacía es banal es engañosa no lo tenemos y por supuesto eso como referente social hace bueno pues yo no puedo encontrar referentes en la política si los busco en la cultura nos damos cuenta de que como el sistema también promociona un determinado tipo de cultura a unos determinados tipos de personaje mientras que tapa otro cuesta bastante ir a buscar las obras vamos a decir de verdadera calidad se hace difícil lo mismo hasta en el panorama musical en cualquier ámbito cultural tenemos en cuenta que suelen rescatar o destacar una serie de personajes o de obras en detrimento de otras y a veces sí que encontramos por lo menos en lo artístico obras de calidad por lo menos audiovisualmente hablando por ejemplo las obras de Hollywood a pesar de toda la basura que vuelcan si lo miramos desde la perspectiva de un estudiante de educación audiovisual de imagen de sonido bueno pues son bastante buenas hay que reconocer que allí los que hacen los efectos especiales son buenos por eso decimos que parcialmente sí que tenemos buenos referentes por aquí por allá lo que no podemos es tomarlos globalmente por ejemplo incluso los políticos su arte para mentir es algo que para alguien que le guste aprender sobre cómo mentir pues puede aprender de ellos o incluso cómo salir con extremado morro de una situación comprometida hay gente que tiene una vergüenza patológica y bueno pues aprende de los políticos a mentir descaradamente por ejemplo cuando alguien te está importunando la típica chica que es violentada por moscones de la discoteca o por las calles aprende de los políticos a mentir a mentir descaradamente pues utiliza también esas estrategias porque te pueden valer eso los políticos lo hacen muy bien mentir con un descaro y con una desvergüenza absoluta con una convicción integral pues eso también es un arte pues de todos se puede aprender lo que es muy complicado encontrar es referentes totales y eso entiendo que a las personas les puede eso bajar todavía más el listo y decir total para la mierda que hay tampoco voy a exigir yo aquí más que nadie a mí me interesa mucho todos los temas que estamos tratando pero sé que nuestra audiencia no me perdonaría tener a Robert Martínez en una entrevista de una hora a hora y algo de duración y una persona que es uno de los referentes de la disidencia del mundo del despertar frente al pensamiento único pues que no le preguntara un poco sobre estos aspectos bueno yo creo que nos han inoculado una, dos, tres y hasta cuatro vacunas ya no contra el COVID sino contra la capacidad de reaccionar parece que el ser humano mientras no le afectan las cosas directamente mientras no le cae a él o a un hijo una falsa denuncia de violencia de género mientras no le ocupan su casa mientras no lo echan a él del trabajo mientras no sufre una de las muchísimas injusticias que se están sufriendo cada día millones de españoles pues parece como son cosas de los telediarios y ni siquiera las cuentan los telediarios ¿qué posibilidad hay de que de verdad exista un despertar colectivo y de que ese despertar colectivo sirva para cambiar el caduco el régimen del 78 las estructuras políticas económicas y sociales que hacen de nuestra patria un estado fallido y un lugar donde la gente cada vez es más infeliz y menos libre para mí sí que puede haber un despertar colectivo pero entiéndase esto como una cuestión muy a largo plazo al principio de la entrevista hablábamos de lo urgente y lo importante y esto vendría a ser algo importante por lo tanto es estructural y hay que cambiar la mentalidad de raíz la mayoría de las personas que conocemos actualmente no van a despertar nunca más que a lo mejor en una porción minúscula en alguna cuestión se van a dar cuenta de que hay engaño pero ya no tienen una predisposición psicológica a profundizar en ninguno de los temas es decir pueden tolerar la injusticia si le ocurre a otro mucho mejor que si le ocurre a ellos pero incluso a sí mismos también van a tolerar altas dosis de injusticia por miedo a responder frente a ellas y todavía recibir más represalias por puro instinto de supervivencia y de adaptación social lo hemos visto con las diferentes inoculaciones algunas personas han tenido efectos secundarios y no han hecho nada ni han dicho nada porque la mayoría ni siquiera comprende bien los derechos que tienen y además todo el mundo o la mayoría intuyen que reclamar muchas veces no sirve de nada que incluso puedes hasta tener problemas si reclamas que incluso ir por la vía judicial te puede salir rana y acabar siendo tú el acusado así que claro el sistema está tan embrollado que la mayoría de la gente le tiene mucho miedo al sistema y vamos a decirlo con razón porque el sistema es perverso el sistema es mafioso y quien más quien menos por el instinto de conservación dice mira yo por si acaso no me meto mira acepto que me pegues una hostia pero yo no me reboto es como si estuviéramos en medio de la calle y pasas por una por una callejuela donde hay una serie de psicópatas que te van a pegar te van a dar una colleja te van a dar un empujón te van a escupir y la mayoría de la gente no se va a rebotar porque dices a lo mejor si me reboto me matan entonces para que no me maten pues haga eso la cabeza pido perdón y procuro no pasar por allí pues ese abuso de poder es tan sistémico tan generalizado que la mayoría de la gente dice no no yo estoy a favor del poder por supuesto que sí y eso es lo que creo que pasa en todo el mundo de ahí que el estado el sistema tiene que ir desmontándose poco a poco las flaquezas hay que ir exponiéndolas muy lenta y muy gradualmente para que se pueda predecir algo parecido a un despertar colectivo que yo creo que sí que se va a suceder que sí que se tiene que hacer pero tiene que desarmarse muy poco a poco hasta que la gente le vaya perdiendo el miedo el miedo no se lo van a perder en dos o tres días porque hay un estrés postraumático acumulado brutal descomunal y por eso durante la pandemia la mayoría agacharon la cabeza porque tenían tanto miedo al estado que hubieran hecho exactamente cualquier cosa que les dijera muy poca gente se atreve a enfrentarse a las represalias del estado y de todas las personas que por miedo a no ser represalias por el estado pues se van a poner a favor de él y por lo tanto se van a convertir en censores y en policías del sistema simplemente para no ser sospechosos de ir en contra del sistema y acabar vapuleados pues un poco si la mafia te da cuatro collejas y cuatro escupitajos pues al final ¿qué hace el común de los mortales? pues unirse a la mafia y ser también ellos los que reparten collejas y escupitajos y eso es lo que dificulta el despertar colectivo por eso hay que ir poco a poco exponiéndoles muy poco a poco muy lentamente de una manera primero más general antes de utilizar nombres y apellidos porque de esa manera podemos ir esquivando un poquito más a la justicia a la justicia entiéndase al sistema jurídico no a la justicia divina y de esa manera poco a poco se va a ir desarticulando todo ese sistema mafioso que desde luego no va a ser fácil de quitar pero yo estoy absolutamente convencido de que voy a ver cómo todo ese sistema cae en pedazos porque resurge uno muchísimo mejor Robert y para no fiar por largo para no fiar la felicidad en el éxito ¿sabrías darnos algún consejo de cómo encontrar la felicidad en la batalla? las personas despiertas las personas resistentes las personas que se enfrentan a esta tiranía las personas revolucionarias tenemos una tristeza endémica porque somos tan conscientes de la realidad que vivimos sufrimos tantas injusticias estamos tan perseguidos estamos tan estigmatizados socialmente que nos hemos convertido creo que en personas excesivamente tristes ¿podrías darnos algún consejo de cómo encontrar la felicidad en nuestro combate diario en sabernos diferentes a los demás en saber que estamos cumpliendo una misión histórica o espiritual no sé algo que nos haga sonreír cada día e incluso sentirnos afortunados por ser diferentes yo utilizo mucho la visión en tercera persona es decir si yo me viera a mí mismo como un espectador si fuera una película de cine mi vida y yo la viera desde fuera aplaudiría lo que hago me animaría jalearía al personaje que estoy encarnando si la respuesta es si estoy haciendo lo correcto estoy actuando de acuerdo a los propósitos de mi alma entonces yo como espectador estoy aplaudiendo lo que mi avatar lo que el personaje que estoy encarnando está haciendo entonces mi apoyo incondicional lo tengo constantemente aunque no tenga el apoyo del entorno aunque el sistema vaya contra mí si yo tengo el apoyo interno eso ya es un éxito y eso significa que tu alma está gratificada de esas acciones y finalmente cuando desencarnes habrá algo en ti que está vibrando de felicidad de tranquilidad de sosiego y no hace falta que esperes a desencarnar lo vas a sentir ahora si eres capaz de desdoblarte verte desde fuera y analizar tus pasos y sentir algo parecido al orgullo cuando te mires a ti mismo y digas bueno pues hice lo que consideraba correcto seguí mi convicción no me dejé arrastrar por el miedo no me dejé arrastrar por precauciones miserables no hice lo que consideraba correcto en cada momento eso si uno es capaz de conectar con esa fuente de energía es una fuente de gratificación muy fuerte muy alta y además inagotable por lo menos es la que utilizo siempre que puedo dudar de mis pasos de mis decisiones y de mi camino y digo bueno quizás no lo debería hacer de la misma manera pero entiendo y respeto por qué hice lo que hice cuando lo hice y como entiendo respeto por qué hice lo que hice como lo hice entonces honro mi camino honro mis pasos y si soy capaz de comparecerme y de amar a otro con el que no simpatizo por su manera de ser y de obrar ¿cómo no voy a hacer lo mismo conmigo? Tenemos que convertirnos en nuestros mejores aliados porque al fin y al cabo vamos a estar con nosotros mismos hasta el final de nuestros días y vete a saber si estos trascienden o no a la muerte que yo estoy convencido de que sí Y finalmente para terminar ya Robert ¿tenemos los mismos defectos las mismas miserias la gente despierta que la gente dormida? ¿haríamos lo mismo que los miserables que nos gobiernan si mañana nosotros tuviéramos el poder de gobernar? ¿somos iguales? Esta es una pregunta de mucho desarrollo porque hay muchos niveles y muchas categorías de despiertos de dormidos y también dentro de los que por lo menos se han dado cuenta de que el sistema es una farsa hay muchos dictadores encubiertos o sea que muchos harían prácticamente lo mismo que hacen los malos o sea muchos llegarían a las más conclusiones y estos normalmente son los más derrotistas el más derrotista es también el que empatiza con el malo con el dictador y como entiende que la sociedad está constituida por gente miserable pues digo a esos hay que tratarlos con mano dura porque si no se trata con mano dura entonces se te rebelan y por lo tanto en el fondo respalda y legitima los métodos psicopáticos de los gobiernos y de los malos los respeta y los valida indirectamente con su cosmovisión yo creo por eso volvemos otra vez al inicio si hay una cosmovisión espiritual no te puede parecer bien la manera en que están gobernando los controladores de este mundo no te puede parecer bien porque hay demasiados actos injustificables puedes entender cierto nivel de mano dura para mantener un cierto control social un cierto orden social un cierto orden público para evitar criminalidad para evitar según que problemáticas sociales puedes entender cierto tipo de orden y de ser un poco antipático pero hasta el punto de lo que se hacen con los niños hasta el punto de ritualizar manipular engañar hacer daño por hacer daño o tratar a los seres humanos como si fueran cobayas ahí hay montones de líneas rojas que se han traspasado entonces si algo debería enorgonizarse una persona que se hace llamar así misma despierta o sinónimo o sinónimo despierta o algo similar es que su nivel de impecabilidad ética de empatía tiene que ser muy superior al de un ciudadano corriente o sea si tiene que haber algo por lo que alguien merezca la pena llamarse despierto es que en cada acción que hace en cada acción que mueve en su mundo es capaz de considerar más variables es capaz de considerar más puntos de vista y por supuesto es capaz de considerar aglutinar y tener en cuenta el bienestar de cuantos más seres sea posible que intente empezando por su entorno y extendiéndolo hacia las demás que cada decisión incorpore o busque o permita o permita llegar al máximo nivel de bienestar de cuantos más seres humanos mejor Bueno pues esta última declaración me parece que es toda una definición de ética y estilo revolucionario que tiene que ser una manera de ser no solo de pensar Bueno Robert de verdad es un placer haberte tenido en el programa haber disfrutado de tu sabiduría de tus consejos de tus análisis y al menos a este periodista cada vez que te escucha seguro que le acercas un poquito más a Dios Muchas gracias Robert Muchas gracias José L Gracias